No es que querramos ganar más, no es que querramos ganar sin mérito, no es que querramos ganar sin talento. Simple y sencillamente que hay una serie de factores que no están permitiendo que alcancemos una equidad en los salarios para las mujeres y que por lo tanto, lo hemos dicho, el piso no está parejo. Para esto, quiero aclararles también que hay diversos estudios que coinciden en que la educación, las habilidades, el trabajo del hogar, los cuidados, estar embarazadas son algunos de los pisos disparejos que no permiten esta competitividad por tener un mejor salario o un salario equitativo. Lo que queremos es abrir la discusión a sabiendas, como les he insistido mucho en este Senado Paritario, de que tenemos un rezago histórico, de que nos debemos anticipar al futuro y de que hay causas que nos suman. Por eso para mí era muy importante, digo, represento a esa ciudadanía, pero es muy importante que Norma y que Carla estén aquí porque finalmente son ellas las que han trabajado para que una, que es una legisladora, pero que también somos un vehículo. Yo digo que yo soy un vehículo no motorizado, por no contaminar, pero que podamos avanzar en ese tema y en la discusión. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano